Música 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 Cuando busco mi cucuma Ramita de Matita A bañarme a la gelada Ramita de Matita No tengo culpa ninguna Ramita de Matita Y se vaya a matar Ramita de Matita Música 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 Y quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, ya te salé, ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba, porque has tratado mi lucha, amor Y con un beso lleno de amores, te he pegado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, 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 linda morera María, 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 María Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Querido pelo, querido cuerpo Pero más lindo que en tus ojos Déjame estar, moriña morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya te soñabas Yo ya deseaba en darte mi amor Ya me despido con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichos a quien me daré María, 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 María María, María, niña morena María, 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 niña morena María, 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 niña morena Y la otra maldita se llama La Curia del Sol Y la otra maldita se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!